¡Agárrense que los Combi Awards vuelven! Esta vez la Combi llevará a dos afortunados del equipo ganador a cualquier parte del Perú. ¡Tú decides a dónde! Y sabe que es lo mejor, que solo necesitas de tu creatividad y de tus pilas. La Combi arranca cada bimestre y solo necesitas haber producido por lo menos cuatro piezas en audiopost dentro del bimestre vigente al concurso y entrar en la web para votar. ¡Así de fácil es treparse a la Combi! Ah, y si te monseaste, no te preocupes. Hay premio Consuelo para el segundo y el tercer lugar. ¿Qué estás esperando? ¡Habla más!